Rey Ángel como el favorito, partida en la segunda del 5 y 6, mala para el ejemplar Número 4 de Perfect Angel, está quedando en el último puesto con la velocidad Rey Ángel se viene al frente, Pal Biclón a perseguirlo, se acomoda a medio cuerpo En el tercero Don Ali, en el cuarto lugar Rey Mago, luego Rey Alejandro Tal como salió de Perfect Angel en el último lugar, así cubren los primeros 400 metros Segunda del 5 y 6, Rey Ángel está marchando al frente, domina Rey Ángel desde Carmelo Luxio Ahora su compañero Rey Mago viene al segundo a pelear con el caballo Pal Biclón Cuarto por dentro Don Ali, apenas a dos cuerpos de la punta, en 25 los primeros 400 metros Rey Ángel se defiende pero su compañero Rey Mago viene a pelearlo más de cerca Corre a medio cuerpo Pal Biclón en el tercero, en el cuarto lugar Don Ali Hasta ahora no pueden contra el puntero Rey Ángel que se mantiene al frente cuando vienen a la última curva 49, 4 por 800, Rey Ángel se mantiene al frente cuando entran en la recta final Sigue persiguiendo los Rey Mago, Pal Biclón por el centro, Don Ali para el cuarto lugar Busca adentro, despega en punta Rey Ángel y el caballo tiene todo a su favor Les gana Rey Ángel galopando su compañero el caballo Rey Mago con Pal Biclón para el segundo Ganó Rey Ángel número 6 Segundo Pal Biclón, tercero Rey Mago, luego Don Ali, Rey Alejandro de Perferencia Y el termino último